¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Cuando la caverna mediática afirmaba en marzo del pasado año que Kylian Mbappé lo tenía todo hecho con el Real Madrid en verano sabían perfectamente que por aquel entonces el astro galo ya estaba comprometido con el Paris Saint Germain lo que significa que era una cortina de humo ahora la caverna está utilizando la misma estrategia con Erling Haaland informan que el crack noruego desea jugar en el club blanco la próxima temporada y que estarían dispuestos a pagar más de 200 millones de euros por él Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y próxima al entorno de Haaland acaba de asegurar que es totalmente falso que el super delantero noruego desea jugar en el Madrid la próxima campaña Es más, la misma fuente afirma que Haaland jugaría antes en el Barça que en el club merengue para cumplir así el gran deseo de su agente ya fallecido Mino Rayola Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!